y se quito ahora sí, se pelo Ahora si, que pelo Que pelo Esta buena esa chancla Saludos amigos, bienvenidos una vez más A este su canal, ya andamos de regreso Estuvimos de vacaciones un rato Me vine a pescar, crappies Pero crappies grandes Y eso usualmente lo puedes hacer Durante el otoño Y la primavera Son los mejores tiempos para agarrar tus crappies Más grandes Voy a estar pescando lo que vienen siendo Las bocas de los ríos O sea donde se conecta el río Con el lago, ya les había dicho yo Eso antes, estos lugares son buenos Porque usualmente las crappies Grandes se quedan en este En estas áreas Esperando la transición para los ríos Las crappies Un poco más pequeñas suben primero Y después entran las grandes Como sea van ahí mezcladas Pero ya entre más Más adelante digamos Por ahí de diciembre Ya empiezan a entrar un poco más grandes al río Pero en realidad En el río y en el lago Todo el año puedes pescar Solamente la diferencia Es de que las cantidades Pues van a ser mejores Digamos De la orilla en los ríos En este tiempo del año Va a ser lo mejor Hasta por ahí de mayo Los ríos Ahí Y en el lago pues todo el año También Puedes encontrar Este cantidad Y calidad Así que Si tienes una lanchita Un kayak Te recomiendo estas zonas Y también a los ríos Si te puedes meter a los ríos Si tienes la profundidad No es Adecuada Vete en el kayak Porque vas a poder cubrir más Más agua Como quien dice Entonces Por eso es que también me vengo aquí En la lancha Porque Puedo cubrir más Más agua Entonces Pues vamos a estar pescando Vamos a estar usando La Diamond Series De B&M Muy muy buena Me salió Este carrete Acuérdense Es el ICX Y CXP Ahí está Para pesca en vertical Nada más Y los gusanos Estos han estado saliendo Muy muy buenos De hecho Me han estado encargando Bastantes para los ríos Ya empezaron a poner Muchas órdenes Para los ríos Aprovechen ahorita Porque Se llena Me saturo Ya después Pues no puedo llenar Las órdenes a tiempo Así que Si van a querer señuelos Mándenme un mensaje Y nos ponemos de acuerdo Así que Vámonos A ver como nos va El día de hoy Ya vengo tarde Porque Usualmente en la mañana No muerden Si hay Pero no No quieren morder No sé por qué Ya después Por ahí de las 9 En adelante Se empiezan a activar un poco Así que vámonos A ver como nos va Ahora 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 Aquí anda Hasta abajo Casi Ahí está Ahí está Boplet Pura chancla Así es cuando está Que empieza el otoño Y a mediados Pura chancla Van a agarrar Amigos Pero Usualmente Están Nada más Van a agarrar 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 Insoladas A los ríos Primero Y ya después Entran las tablas Entran tablas Como sea Pero Hay muchas Que se quedan Acá esperando Hasta que ya Enfría bien Para meterse al río Entonces Invierno Pero A mí nada más Chulada De chancla Y si no tienen Kayak O Lanchita Pues Como sea Ya están en los ríos Ya les había dicho Desde hace dos semanas Que ya estaban en los ríos Antes de irme para México Que anduve de vacaciones Yo les avisé Y ya estaban en los ríos Ya estuve sacando en los ríos Pero Me gusta venir aquí Con la lanchita Porque Está bien tranquilo Miren Ya la mayoría de la gente Ya ni se para aquí Piensan que ya no hay nada Entonces Se van para los ríos Se empiezan a llenar los ríos Se empiezan a meterle presión A los A los pescados Se empieza a poner fuerte La mordida Allá Bueno No fuerte Difícil En los ríos Y Por lo mismo Que las empiezan a presionar Pero Están sacando en los ríos Entonces Por eso prefiero Venirme aquí A estos lugares Ahorita Ya después Me voy allá al río A caminar otra vez Pero Vale la pena Miren Estarse aquí un rato Vamos a seguir A ver cómo los va Ah Calen 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 El hartano No La La Ancla Y En End Their los hombros pura carnita chanclas y se abrió cuanto ahí viene la otra chanclas puro tanque ahí está mi voz una más otro qué fue este es un sandys este es un sandys este roble hola mister sandy nos vemos ahí está aunque no ahí está aunque no la primera chiquilla del día si pasa pero la primera chiquilla del lado de las otras tenía que darle ya están fielcitos ahí está ahí está ahí está el madman dale 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 le pego pero hasta dentro coloso a ver open ahí no 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 yo ahora sí ahora sí ahora sí chocla otra muestra mi voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chancletón! ¡Goplet! ¡Así es amigos! ¡Pura chancla de otoño! ¡Víganlo más! ¡Hijos! ¡Chulada! ¡Ok amigos! Y con esto vamos a cerrar el video el día de hoy Y le vamos a regalar las crappies a unos amigos aquí ¡Mira mamá! ¡Mira! 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 Almost like 14, 15 Look at them The rest Take a straight Take a straight Take a straight Oh Good Beautiful Thank you Oh What do you find for this bowl? Uh Okay, bye The Kamala